Hola, en este tutorial aprenderás como rasurarte de manera deliciosa, necesitamos un rastrillo y le quitamos la punta, como ven aquí le quitamos la punta, después, miren así es como debe quedar, no se rompió, con las tijeras, con las que nos quitamos la punta del rastrillo, hacemos un hoyo en un pan tostado, en la parte del medio, lo hacemos como de un centímetro de diámetro y le ponemos el rastrillo, le ponemos la punta del rastrillo, después, la otra parte, la ponemos la navaja y le pegamos, ahora ya está, ya está listo, ahora vamos a necesitar la mermelada, la mermelada la vamos a utilizar como, la vamos a utilizar para abrir los poros de nuestra barba, y vamos a poner un poco, después vamos a comenzar a rasurar, lo hacemos ligeramente como nos rasuramos siempre, vamos a cuidar que la mermelada caiga en el pan tostado, así no vamos a desperdiciar nada, agregamos un poco más, para quitar todos los vellos, y vamos a rasurar de nuevo, ahora, como ya pueden ver, ahí tenemos un poco de, le damos una probada, muchas gracias por ver este tutorial.